Tengo que hablar de las misteriosas pedradas que le están cayendo a personas mientras transitan en sus vehículos por los distintos elevados y túneles, pero voy a tocar un tema que está indirectamente relacionado. Es una primicia y yo voy al grano para luego pasar con la reflexión. Se está haciendo una propuesta. Lo que me informan hasta ahora es que viene de la vicepresidencia, pero ojo, esto último no está confirmado. No está confirmado a cabalidad que se trate de una propuesta de Raquel Peña, pero sí tiene que ver con el sector privado. Señores, se le está proponiendo al presidente, también se le está proponiendo a Chubasquez y al director general de la Policía Nacional que en aras de contrarrestar la inseguridad ciudadana se contrate a ex soldados, oigan bien, ex soldados colombianos. Es sabido en toda América Latina que la estirpe militar de más alta valoración sobre la base de su calidad es la colombiana. Por eso hay un mercado en donde literalmente hablando Colombia exporta ex soldados al resto de América Latina, que son contratados por empresas del sector privado en países como México. De hecho, lo que ocurrió en Haití no era algo anómalo. Me explico, tener la presencia de ex soldados colombianos en Haití no era algo totalmente disonante, porque repito, estos soldados son contratados en toda América Latina y otras partes del mundo como equipo de seguridad privada para personalidades poderosas y también para hacer seguridad de instituciones. Colombia, por si usted no lo sabía, tiene un mercado de trata de soldados. Cuando cesan ya, que lo hacen a los, le dan el release a los 40 años, salvo que digamos ocupa algún rango más allá, pero el soldado como tal, su vida útil es hasta los 40 años. A partir de ahí, esa persona se encarga de buscar trabajo o en Colombia o fuera de. Y así como nosotros tenemos el turismo, ¿no? República Dominicana, un destino paradisiaco en el Caribe, así tenemos a Colombia como un lugar en donde se exportan soldados. Por lo tanto, tener una propuesta que se hace de que el gobierno contrate, repito, de que el gobierno contrate a soldados colombianos no es algo descabellado. Me explico, la contratación como tal no es algo anómalo, por lo que ya expliqué. Ahora, dicho esto, revelado este asunto, yo voy con la reflexión. Y ojo, paréntesis, no he hablado de Pepe Vila porque que sepa yo, ese asunto no tiene que ver con Pepe Vila, aunque, y ya esto último es una especulación de mi parte, en efecto pudiese darse que sí, que la propuesta viniese de Pepe Vila, pero que, caramba, que se haya decidido omitir el nombre de él. Lo que no voy a omitir, por cierto, es que la farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a men de su habitual 20% de descuento también en los medicamentos normales. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Pepe Vila no baila en ningún lugar en ese tema. Ahora bien, señores, voy ya con la reflexión. Soldados venezolanos, corrijo, colombianos, soldados colombianos para ayudar a la Policía Nacional, caramba, a garantizar seguridad ciudadana a todos nosotros. Cuidado con eso. Eso es muy peligroso y les puedo vaticinar sin la más mínima duda dentro de mí de que nos saldrá más cara la sal que el chivo. Primero porque no aplica aquí la analogía de tener soldados colombianos garantizando la seguridad al ciudadano, porque si eso se hace en otras partes del mundo lo hacen básicamente en el sector privado, no en el sector público. Que el estado dominicano contrate extranjeros para reforzar la seguridad de sus ciudadanos es simple y llanamente una admisión de derrota ante quienes se proponen quebrantar el orden público. Eso es lo primero. Lo segundo. En la misma línea de, digamos, de lo que acabo de plantear, viene el respeto. El respeto y la valoración del ciudadano hacia el estado que él consiente, individuo a individuo, en que maneje el monopolio de la violencia. Vendrá inevitablemente un cuestionamiento colectivo que lo único que tendrá como resultado será el irrespeto total del ciudadano hacia su estado. Porque lo que está viendo es una institución que es ineficiente. Y es ineficiente porque no pudo garantizar por sus propios medios la seguridad de sus ciudadanos. Y por eso tuvo que recurrir a la contratación de. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver directamente con lo económico. Contratar soldados o ex soldados colombianos sería un primer paso para darle un matiz estrictamente privado a la policía nacional. Porque esos soldados usted no lo va a sacar de otro ministerio. Esos soldados usted tendrá que contratárselos a una empresa que ya me gustaría saber producción. Y quizás por ahí las cosas como que se vayan aclarando. Me gustaría saber a quién pertenece en República Dominicana la empresa que va a representar esa contratación. Oigan bien, y ahí pudiéramos saber quién en verdad está detrás de esto. Porque aunque mi fuente me ha dicho es Raquel Peña, la vicepresidenta, yo sería, digamos, sería, no sería, no estaría siendo justo. Porque cuando veo todo, digo, bueno, mira, aquí hay un cabo suelto. Tú dices que es Raquel, pero ¿por qué? Guay. No hay empresa. Nombre, no, no. Pumba eso. Deja eso. Ahora, la propuesta como tal sí está. Entonces. Pero, pero tiene que ser sectores de poder muy fuertes y tiene que venir del ala privada. No, no, claro. Sí, sí. Porque. Porque es que la policía nacional, o sea, les han quitado la seguridad privada. O sea, agentes de seguridad, agentes policiales que le servían de seguridad privada, pues se la han quitado. Sí. O de interés. Además, pero además repito, esos militares colombianos los va a traer al país una empresa que si no está operando directamente en República Dominicana, tiene que tener una representación local porque la ley, la ley así lo establece. O sea, el Estado Dominicano no se compromete a un pago de lo que sea con una empresa extranjera si no tiene a nivel local una empresa que represente en nuestro suelo sus operaciones. Pero lo que estoy diciendo es determinado el nombre de esa empresa local, si existiere, ya uno puede imaginarse por dónde andan los tiros. Ahora, lo tercero tiene que ver ya directamente con la policía. Me refiero al recurso humano que compone la policía. Señores, tirarle guardias, soldados colombianos, eso no va a calar. No esperemos que nuestros policías reciban con los brazos abiertos a esos soldados de élite. No, eso lo que va a hacer es generar un conflicto. Ese conflicto va a traer más división y una mayor fragmentación lo que va a hacer es restarle potencial del poco o mucho que le quede a la policía para resolver el problema de la delincuencia. Pero también, un punto extra, se sentirá cómodo, ten con esto, si se lo imponen. Y al sentirse incómodo, somatizará él que tiene el don de mando de esas tropas. Eso es en caso de que lo tenga él. Pero me vuelo, oigan bien lo que me vuelo, y esto sería aún peor, es que esas tropas o esos, o ese equipo élite de soldados colombianos los manejaría otra persona, despacharían con otra persona. Y eso ya, para mí, lo hace ver como algo inoperante. La policía por allá y los soldados colombianos por acá, ni que trabajando en conjunto. No, 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 no. Si va a trabajar, que yo no quiero que se dé eso, pero que sea TEN entonces. Pero si es TEN, entonces viene el conflicto. No me queda claro que TEN pueda despachar con ellos de manera satisfactoria. Para mí, sin dudas, contratar soldados colombianos para ayudarnos a manejar el tema de la seguridad en nuestro país será un fracaso. Y miren que no soy pesimista. O sea, eso, eso no, yo no conozco qué es el pesimismo, señores. Simplemente estoy reflexionando al respecto. Como de hecho, usted puede reflexionar que el Agarra 4 de Lote Don, que te permite con solo cuatro números, sacarte 25 millones de pesos. Esa es la forma más rápida y fácil o diga la práctica de hacerte millonario. Y ahora, en diciembre, en diciembre, el mismo ticket del Agarra 4 te permite ganar un millón adicional todos los domingos de este mes. Es el Agarra 4 de Lote Don. Señores, no, no, un no tajante. Yo no sé si producción está de acuerdo con eso, pero a mí yo estoy convencido de que será más cara la sal que el chivo. Yo no quiero policías o no quiero guardias colombianos y no lo digo por lo que pasó en Haití, porque a mí me queda claro que esos militares haitianos, colombianos, corrijo, esos militares colombianos los metieron al medio. Esos señores no sabían nada y cuando llegaron a la casa del hombre aquel, lo encontraron ya sin vida. O sea, que eso no va por ahí. Y no es por eso que digo no. Digo no por lo que acabo de explicar. Y de hecho, este no era el tema. Yo rompí el guión de hoy y dije, no, espérate, esto es importante. Esto es importante, por lo menos para mí. Y entiendo que para usted también, a raíz de lo que acabo de decir. Pero yo dejo la encuesta. Vamos a dejar una encuesta. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno dominicano contrate militares colombianos para reforzar a la Policía Nacional en aras de poner en raya a los antisociales? Déjenme su respuesta. Miren, con el tema que se está planteando de la identidad de la persona que está lanzando los blogs desde los elevados para que cuando la gente va entrando al túnel o saliendo del mismo, le caiga al vehículo, ya lamentablemente una persona, ustedes saben que, vio su vida comprometida. Apenas 29 años tenía ese joven. Vi un video por accidente, no sé si lo viste producción, en Twitter de una persona herida. Estaba quejándose, le cayó al vehículo. No sé si viste ese. Bueno, y ahí vi un tercer video de una persona que el cristal, por suerte, impactó en la parte inferior, perdón, la piedra impactó en la parte inferior del cristal. Ya van tres. Pero también vi fotos de un cuarto caso. Miren, desde que vi el primero, yo me dije, ya se las van a coger con esto. Esta es mi lectura del hecho y yo estoy seguro de que es así. Yo espero que usted sepa interpretar o entender lo que he dicho. Esta es mi lectura del hecho y estoy seguro de que es así. Yo descarto la versión de un enajenado mental. La descarto, aunque me salgan con una foto de Diego Pesqueira y un enajenado mental. ¿Por qué la descarto? Miren, si hubiese sido que a un fulano, lamentablemente, le pasó eso y a las tres semanas volvió a pasar y después cuatro semanas después o si pasó que se reportó que cayó una piedra, pero no impactó un vehículo. Uno más o menos. Ah, por cierto, otra cosa, otra cosa. Física básica. No me hablen de un peñón. No, porque la gente ve el impacto y dice, guau, pero fue un peñón. No, no. A la gente se le olvidan las lecciones de física básica. En la medida que va descendiendo el proyectil en cuestión, ya sea una bala, ya sea un peñón, gana aceleración. Y en el momento que con la aceleración ganada impacta un objeto, esa energía cinética que venía ganando se transforma en energía sónica. Y es ahí cuando se produce el ruido. Recordemos aquella ley que plantea de la conservación de la energía, que no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Entonces, el cuerpo cae, va ganando velocidad. Cuando impacta, esa grieta que usted ve, no se debe a que le jondearon un peñón de ese tamaño. No. Ese impacto se produce fruto de la aceleración que se gana en la medida que el cuerpo va cayendo. Entonces, sigo con esto. Una persona lanza una piedra y pasa lo que usted ya vio. El nivel de frecuencia del hecho me da a entender a mí de que es algo conceptual o más bien intelectualmente elaborado. Oigan bien lo que estoy diciendo. La frecuencia. A mí no hay quien me diga que un enajenado mental va a tirar una piedra hoy, mañana otra y pasado otra. De la única manera que eso puede operar así con esa frecuencia es porque precisamente la finalidad es impactar con este hecho y hacerlo de dominio público. Ya esa simple frecuencia me demuestra que no es casual. Y al no ser casual o aleatorio, yo descarto la hipótesis o la presunción de que se trata de un enajenado mental. Detrás de esto hay manos muy mal, o una mente más bien, muy mal intencionada. Yo diría que, yo no diría macabra, porque lo macabro usted puede meterlo quizás en el ámbito incluso de lo moral, no. Yo diría una mente apática. Una mente apática que se despacha diciendo, bueno, este es mi trabajo. Yo tengo que hacer esto porque estoy procurando aquello. Si una persona, si esto le cuesta la vida a una persona, se sacó la lotería. Pero no es mi culpa. Oigan cómo es que piensa esa gente. Porque cuando hay una persona detrás de, con una acción que puede comprometer la vida de los demás, no crean que esa persona no tiene moral. No crean eso, no cometan ese error. Simplemente esa persona se está enfocando en un objetivo X. Y en aras de conseguir eso, todo lo que está en el entorno queda supeditado, incluyendo la vida de los seres humanos. Por eso digo, totalmente apática y ajena al dolor del otro. Entonces, sabrá Dios si lo que se está buscando con esto es básicamente crear una narrativa más que cuestione el nivel de eficiencia de las autoridades y sobre todo de la policía nacional. Que si la policía sacoge esa caseta, entonces va a cometer el error de. Porque lo que van a hacer es que le van a presentar al director de la policía a un enajenado mental como el culpable de. Y el director, cogiendo la presión, va a comprar ese asunto. No sería la primera vez que ocurre eso. Oigan bien, entonces no es un enajenado mental. Aquí la misma policía lo que tiene que hacer es dar con la persona que puntualmente hace eso. Que con toda seguridad, dentro de como veo el asunto, tiene alguien más detrás. Hay una persona que contrataron para eso. Oigan bien, esa persona se está ganando su dinero en su cabeza de manera decente, comprometiendo la vida de los demás. Oigan bien, y ese individuo tiene alguien más arriba. Y no dude usted que el que esté más arriba de él sea un intermediario. Que despache ya con el auténtico responsable intelectual de esto. Yo no sé qué piensa producción aquí. Yo someto esto a encuesta. Yo digo que no. No es un enajenado mental. No es un loco. La simple frecuencia. Un peñón hoy, uno mañana, el otro un día después, en tres días consecutivos. Y probablemente hoy y pasado lo mismo. No. Pero ya que usted llegó hasta aquí, yo le sugiero que no use el túnel. Porque las piedras en cuestión es algo loco lo que estoy diciendo. Yo lo sé. La piedra en cuestión la jondea alguien que está apostado encima, ¿no? Cae. Para que surta efecto en usted, usted tiene que tomar el bendito túnel. El bendito túnel. No tome el túnel. No lo tome. En lo que la chava y viene, en lo que el asunto se resuelve, y encuentran al, entre comillas, loco. Señores, ya están operando y listos para recibir de los estudios de Resorte Media. Si quieres adentrarte en el mundo de la confección de contenidos en las distintas plataformas audiovisuales, puedes hacerlo con nosotros. Los paquetes más competitivos y también tenemos el servicio de asesoría para indexación de contenidos en las distintas plataformas digitales. En el 829-741-3061, tu empresa o ya sea tú a nivel personal, puedes debutar en el mundo de la confección de contenidos en YouTube y Facebook.